¿Qué sos? ¿Más locutora que actriz? ¿Más actriz que locutora, conductora? Lo que más me gustó siempre es hacer periodismo. Hice mucho, cubrí cosas muy importantes y eso me enseñó mucho. Estar con gente que para otros está muy lejana y para una estuvo tan cerca. Aprendí mucho con eso. Aprendí a conocer gente. Lo que pasa es que hay que ser esponja. Yo soy esponja. Yo soy esponja.